¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bien, como saben mi gente, estamos a tan solo 5 días que comience este nuevo proyecto del All-Star. Y como sabemos bien, aquí solo 12 leyendas estarán regresando y no más. Y es porque aquí solo tendremos a 16 atletas buscando ganar esa gran bolsa económica de los 200 mil dólares. Y es porque en la edición mundial de esta séptima temporada no se llevará a cabo este grandioso premio de este bono económico. Dado que solo se pondrán 4 pases directos para ir al All-Star y un auto para 4 competidores que logren avanzar a este nuevo proyecto. Y por lo tanto, como les mencioné, solo 4 de esta séptima temporada pasarán a ser parte del nuevo reality. Donde ellos lucharán codo a codo contra estos 12 atletas de las demás temporadas que han proyectado en este reality. Y como saben, solo 12 leyendas regresarán. Y si no te acuerdas bien quienes son, no te preocupes porque te los voy a mencionar ahorita. Y estos participantes serán Nona González, Viviana Michelle, Yamilet Peña, Javier y El Maza. Estos son por parte del equipo rojo. Y por parte del equipo azul tenemos a Valeria Sofía, a Ana Parra, la Pantera Denise Novoa, Chuy Almada, Elías Tirado y el vaquero Kelvin Rentería. Así que ahorita estos son los dos participantes que estarán presentes en esta competencia. Y aparte, mis amigos, de estos 12, también tendremos la participación de los 4 finalistas de esta edición mundial. Para así completar el cuadro de los 16 competidores. Donde saldrán los dos campeones máximos de este All Star. Y aquí viene lo bueno. Porque de seguro ustedes estarán preguntando por qué solo 16 competidores estarán presentes en este nuevo reality y no más integrantes. Pese a que había más atletas para poder regresar a este nuevo proyecto. A pesar de que aquí convocaron a muy buenas estrellas. Como son Javier Sintrón, Denis Novoa y el vaquero Rentería. Pero también dejaron a muchos fuera. Pues había más para poder regresar a estas competencias. Y como les mencioné, dejaron a muchos fuera de este reality del All Star. Y si mi memoria no me falla, solo hay un solo campeón del equipo rojo. Que es nada menos que Javier. Y aquí faltó también el campeón más reciente de la temporada pasada. Que sabemos bien que es Briadán Herrera. Así como también faltaron Palafox, Nate, Mac Roche, entre otros más. Y por lo tanto, estos atletas no fueron convocados a este nuevo proyecto. Pese a que ellos sí querían estar presentes a la inauguración del primer All Star. Y los dejaron fuera de este reality. Pues no fueron convocados por un motivo exactamente. Y no creo que haya sido por dinero. Sino más bien es porque como saben, esta temporada del All Star va a durar muy poco. Y por esta razón solo metieron pocos atletas. Y no más. Dado que si este reality hubiera metido a más de lo normal. Como son los 20 participantes y los refuerzos. Entonces este programa hubiera cometido el mismo error que la temporada 7. Porque ahí hubiera habido también eliminaciones seguidamente forzosas. Como estamos viendo ahorita en esta temporada mundial. Así que por esta razón posiblemente este reality pensó muy bien en no meterlos y dejar fuera a muchos atletas. Para que no pasaran una situación similar así. Porque aquí piensen bien mis amigos. Porque si aquí hubieran llegado los 20 participantes contando a los campeones y subcampeones. Entonces aquí hubiera sido un error fatal. Porque piénsenlo bien mis amigos. No creo que ustedes hubieran querido ver rápidamente salir a los campeones de esta temporada. Y tampoco ver a tu atleta favorito despedirse rápidamente del reality. Así que por esta razón pienso yo que dejaron a muchos por esta situación. Para que no salieran así como estamos viendo ahorita en el reality número 7 mundial. Porque ahí estamos viendo competencias seguidamente. Y ya desespera ver todo eso. Donde todos están quedando fuera rápidamente. Pues tenían un sueño de llegar a la gran final. Y este a tener esta situación de las eliminaciones dobles. Pues todos corren el riesgo de salir rápidamente de los circuitos. Tal y como estamos viendo en la séptima temporada. Así que por esta razón. Creo yo que por este motivo. Este reality no trajo a todas las leyendas. Si no iba a ser un caos en ese momento. Porque como te mencioné. No creo que tú quisieras ver a tu campeón favorito. Ahí en la competencia de la eliminación rápidamente. Así que equilibraron muy bien el nuevo proyecto. Que se llevará muy pronto el día lunes. Al traer 16 competidores nada más a las feroces luchas. Pero también amigos. Aquí si este reality le pega el primer all-star. Posiblemente tengamos un all-star. Pero ahora sí completo con los 20 participantes. Y con sus refuerzos. Y esto estaría genial ver ya a todos ahí instalados. Como los campeones y los subcampeones. Y las leyendas más fuertes que han participado en este programa. Así como también refuerzos que merecían haber llegado. Como fueron participantes que salieron por lesión. O por otra situación. Así que amigo y amiga. Posiblemente como te mencioné. Si este primer all-star llegara a pegar. Entonces estaríamos viendo un segundo all-star. Ahora sí con todas las estrellas. Ahora bien amigos. Díganme. ¿Ustedes querían ver campeones y subcampeones en este primer all-star? Pese a que salieran rápidamente de la competencia. Porque como te mencioné. Va a durar muy poco. Así que comentalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video. Suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir. Lo dejo. Eso es todo por dijon. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.